¿Dónde estamos la gente de Ratacunga? Por favor, la gente de Ratacunga, bienvenido, señoras y señores. ¿Dónde estamos la gente que está en la vacilada de los tiempos? ¿Dónde estamos la gente que está en la vacilada de los tiempos? Por favor, ¿dónde estamos la gente que vino a tomar por deporte y no por despecho? ¿Dónde estamos la gente que vino a tomar por deporte y no por despecho, ya? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos? Vatos locos, ya saben, mijo, están las huevas. ¿Dónde estamos la gente que no tiene compromiso con nadie? ¿Dónde estamos la gente que no tiene compromiso con nadie? El pana que no se agüeva a un arranche El pana que no se agüeva a un arranche Señoras y señores, lamas y caballeros Señoritas y señoritos Aquí estamos en Refugio Discoteque Andy Full DJ Chamoquitos ver y sonamos en 3, 2, 1 Los del Refugio Discoteque Andy Full DJ Andy Full DJ ¿Dónde estamos la gente que vino a escuchar? ¿Dónde estamos, buenos amigos? La gente de La Tacunga, la gente de La Tacunga, ya saben De Capoeuvre, de La Laguna ¿Dónde estamos, mijo? Vamos ahí Esta grabación se va para Sound The Clown Para Yoctube, para todas las redes sociales ¿Dónde estamos los bandos? ¿Dónde estamos, gente de La Tacunga, la Tacunga? La gente que sabe A JJ Producciones y toda su gente, ya saben, mijo ¿Dónde estamos, gente de La Tacunga, la Tacunga, ya saben, mijo? Ya se viene un tecno, un lento violento, un narisco, ya saben, mijo El que finge para ser feliz tu vida ¿Dónde estamos, gente de La Tacunga, la Tacunga, la Tacunga, ya saben, mijo? Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Es el día de ayer vacinando Y ahora quieres alejarme de tu vida Con Dios que no lo entiendo Yo quiero ver dónde está el pana que no necesita pedir permiso Para hacer lo que le da la regalada gana, por favor ¿Dónde estamos, gente que salió sin permiso de casa? Levantame la mano de una, de una, de una ¿Dónde está el pana que camilla por izquierda? ¿Dónde está el pana que camilla por izquierda? Señoras y señores, señoritas y señoritos, aquí estamos El Refugio Disco de Guilherme, Zelandi, Full DJ ¡Lidia! ¡Esta lección! ¡Nica! Caminando en este mundo ando yo ¡Como vince! Sin un rumbo, sin el ritmo, sin la sol La gente de La Tacunga, La Tacunga, ya saben, son, denle, mijo Sin nadie como tu parada Hombre, estamos la gente de La Ferroviaria La gente de La Forexani Teniendo en este mundo ando yo Como vince Por favor, dime cómo hacer para no mirarte Sin no vencer que Dios se oye por ti Sin no reclamo, a la Dayana A los años, mija Vámonos Toma Chuculú, toma, toma Chuculú Y parece que Dios se olvidó de mí ¡Frene, frene, 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 frene! ¿Cómo dice el panda que se viene a gastar más de 20, 30, 40, 50 dólares en el bar? Señoras y señores Damas y caballeros A la gente que se encuentra en la parte posterior Vamos a seguir ingresando, vamos a seguir ingresando, ya Allí, ahí para el TACLE mayor, dice Póngase la pila ya A la gente que ha tomado por Deporti, no por Despecho Aquí estamos El Refugio Discoteque El Andy Full DJ El Chamaquito Eric Llanamos a C-Maestro Checa con poder parable El número uno El Refugio Discoteque Andy Full DJ Andy Full DJ Junto a la animación extrema El Chamaquito Eric Chamaquito Eric Vamos mi blood A meterle flow y sensación Pedazo de coroscoria El Refugio Discoteque Ah, mira Ah, 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 ah ¿Dónde está el pana que vino despechao? ¿Dónde está el pana que vino despechao? Dale Ferroviario a Forestal de una Chamaquito Eric Como un rompecabezas de nuestra historia ¿Cómo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente de la Forexane La gente de la Forexane ¿Dónde estamos? La gente de la Ferroviaria La gente de la Ferroviaria La gente de la lucha San Martín Dale de una ¿Por qué? ¿Por qué para sufrir tanta amargura? ¿Por qué te puso Dios en mi cariño? Vamos a hacerle solo liga, solo ruchas Por su hermosura Porque sigo pensando en mi cariño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estamos la gente que se mata las huevas? ¿Dónde estamos la gente que ha pisado el Big Down? ¿Dónde estamos la gente que ha pisado el Big Down? Señoras y señores En 3 2 1 Tania Con amor A la China Y la gente de los vatos locos Ya sabes mija Vamos ahí Quiero saber si te has olvidado Todo el amor que me he entregado Que te he cansado Pero soy yo Que tú ya no tienes que volver a verme Porque piensas que tengo La gente de los bichos La gente de los bichos La gente de la ferroviaria Por el sale Lo dice esta parte Vuelve Yo te pido por favor que tú vuelvas Compréndeme La gente de los sacres Pero vuelve pronto Vuelve Y sabremos lo que es el amor Vuelve Yo te pido por favor que tú vuelvas Compréndeme cuánto te quiero Pero vuelve pronto Vuelve Y sabemos lo que es el amor Vuelve Vamos ahí Señor DJ ¿Dónde estamos la gente que viene soltera? ¿Dónde estamos la gente que no tiene compromiso con nadie? Por favor Son la gente soltera Saben decir esto que dice Si eres soltero como yo Y te gusta decir así Quiero que lo digas conmigo Soy soltero Ahora la chicha va a cantar Ese movimiento que te pone Movimiento A la cintura A la cadera Oye Vixe Finalmente Esa vida que yo llevo Damas y caballeros Aquí estamos El refugio Isolay El Andy Fuddy Gay El chamaguito Erickson Amos y Maestro Próxima semana Happy V-Ride El papá de DJ Vance Despedida del chamaguito Erick Allá en San Martín Nos vemos mijo Vamos ahí Por tu amor La vida se me llena De tristeza y anguncia Porque te quiero De tu amor Toda la gente que se mata la hueva ¡Cela ahí! No debiste hacerme enamorar Tan locamente Para después Dejarme Padecerme así Se hicieron mil pedales Los insuperables Vamos ahí Sin tus besos No sé qué va a hacer de mí Oiga mijo Usted no me va a hacer chumar hoy Tengo que ir a la perra Sin tus besos No sé qué va a hacer de mí Ahora déjame llorar Déjame desahogar Con mi llanto Mi pena Y mi dolor No te podré olvidar Te quiero mucho más No ni me interesa Oiga mijo Yo digo una cosa Yo me acuerdo Cuando lo hacíamos Darlin FM Cuando lo hacíamos Bigloss 593 Cuando hacíamos Dexos que dicen Por un beso de tu boca Dos abrazos te daría Tres suspiros que detonan Cuatro veces mi alegría Y en las cinco fantasías De mis seis sueños adorados Siete veces te diría Las ocho letras Y un te quiero Porque nueve veces por ti vivo Y diez veces por ti muero Ya seis años en esta huevada Próxima semana ya me retiro Y como te voy a olvidar Ya me voy a olvidar Día domingo Ya viajó otra vez Dijo Y ahora sí No sé si te regreso Contigo aprendí muchas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar Que es sufrir Contigo aprendí muchas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí a soñar Tú me enseñaste de todo Tres veces felicidad Cuéntate mi amor primero Cómo te voy a olvidar Tú me enseñaste de todo Tres veces felicidad Cuéntate mi amor primero Cómo te voy a olvidar Vene maestro A la chino Hoy ya me despides Cuéntate mi amor primero Me grito Y donde quiera que estés Siempre me cuento Ponte pilas Esta grabación se va Por razón de clon Para YouTube Para todas las redes sociales Vamos a meter hoy Subanlo señores Subanlo Subanlo Yo quiero ver Donde estamos la gente Que se mata la hueva Por favor Donde estamos la gente De la tacunga Donde estamos la gente De la tacunga Donde está el pana Que salió sin permiso De casa Donde está el pana Que salió sin permiso De casa Y porque después del gusto Viene él Señoras y señores Aquí estamos El refugio disco De él es el Agni Y en el Agni ¿Qué? ¿Qué es lo que ha hecho? El Angelo Oye estamos la gente Mi vida he tenido que sufrir, ahogándome una copa de licor. Y tu imagen en el fondo brillará, de esta copa que habló como por tu amor, y tu imagen en el fondo brillará, de esta copa que habló como por tu amor. A ver, ¿dónde estamos la gente de los vatos locos que no comen de calentado, maestro? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos que no comen de calentado, maestro? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos que no comen de calentado, maestro? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos que no comen de calentado, maestro? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos que no comen de calentado, maestro? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos que no comen de calentado, maestro? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos que no comen de calentado, maestro? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos que no comen de calentado, maestro? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos que no comen de calentado, maestro? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos que no comen de calentado, maestro? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos que no comen de calentado, maestro? ¡Dónde estamos la gente de la liga! ¿Dónde estamos la gente de Barcelona? Y yo quiero que los vatos locos que una liga me digan No, no, que no, que no se mueven Porque ya se vieron señores salvos, maestro? Mamás y caballeros, señoras y señores, ahora todos tomen sus posiciones Que se viene el refugio discoteca, campeón de campeones Porque nosotros no creemos ni los mejores ni los peores Pero si los más buscados y los más sonados Vamos a hacerle cantar a Andy, la gente que sabe, lo viste Abandonada, hoy me dice, repicaste campanas, tú vas a marchar ¿Dónde estamos los vanidosos? Vanidosos, que te crees Aquí está el chamaquito, Andy A champo Iván, vengase, vengase Llorando tus errores y miras Tu corazón de amor Deja de creerme, si tal vez olvidarme jamás Listo, 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 listo Estamos listos y dispuestos Aquí estamos El refugio discoteca, tres, dos, uno Aquí se viene el antiguo día A meterle por el equipo de aquí El refugio discoteca, tres, dos, uno Aquí está el antiguo día A meterle por el equipo de aquí Alta la muñeca, tres, dos, uno Aquí está el antiguo día Ay, dime, dime qué te pasa, el corazón Ay, dime, dime qué te pasa, el corazón Que te siento muy contento, el corazón Que te siento muy alegre, el corazón Cuidado con el amor, el corazón Cuidado con el amor, el corazón Que el amor hace llorar el corazón Que el amor hace sufrir el corazón ¿Dónde estamos la gente que ha vacilado con los apóstoles? ¿Dónde estamos la gente que se ha vacilado por primera vez? ¿Dónde estamos la gente que se ha vacilado por primera vez? Oye, ¿dónde pila, dónde vacilar? Comenzamos, ore, fujo, poco a poco, haz una Ponte pila a mi hermano que nos vamos vacilando Eres un goicoteca, comenzamos a ir vacilando Dandy DJ que se viene a suda Tomaquito Eric que se viene a animar Ponte pila a mi hermano que nos vamos vacilando Tres, dos, uno, a bailar la vacila Ding, 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 jay Básilemos música limpia, porque me abuelvas pelado Que se viene de refugio por algo Para hacerte sentir mamita Cumbia Pati, consentimiento El EMAXO, y ahí A la China Ya sabes, mija Acha vamos la de la gente de los vatos locos Hasta la hueva, mijo, ya sabes ¿Dónde estamos los carnales? ¿Dónde estamos los carnales? ¡Déjale! En la despedida, ya sabes, mija Dios les pague Ya no sufras más ¿Cuándo saben eso? Porque yo siempre ¿Dónde está la gente que conoce la zona? Tu amor a mi me llego Como la luz del sol al despertar Las gaviotas vuelan ya Y el mar azul en todos los vatos La gente, los pichos, los pichos Nuestro amor no morirá ¡Esa parte! ¿Dónde está la gente que sabe corito? ¡Y los big sexos! En silencio siempre te amaré ¡Segura! Siempre te amaré, yo te amaré En silencio siempre te amaré ¿Cuándo saben eso? Siempre te amaré Yo te amaré A su Alex Como te extraño mi amor Regresa Lixo, Lixo Póngase la pila ya ¿Dónde estamos la gente que vive soltera? Por favor ¿Dónde estamos el pana que no necesita pedir permiso? Para hacer lo que le da la regalada gana Señoras y señores ¿Dónde estamos la gente de la ferroviaria? ¿Dónde estamos la gente de los vatos locos? ¿Dónde estamos vatos locos? Vatos locos Oye, vatos locos Pocos Pero Señora y señora Aquí estamos El refugio discotec Él es el atifunique Y el chamanguito Eli Dale, mijo ¿Dónde estamos J.J. Producciones? Oiga Oiga, Marlon ¿Cómo así me soltaron, mijo? Hable serio Escucha esto ¿Cuánto chamo sabe eso? Yo de ti me enamoré ¿A dónde? Aquella la primera vez Me di cuenta que eres tú La mujer Que yo soñé Y lo vacila eso Hoy día me falta tu amor Precesar a mi corazón No permitas que se acabe nuestro amor Por otro amor Al chamo recibe Ya saben, mijo ¿Cuánta gente sabe eso? Llévame contigo Llévame en tu corazón Llévame contigo Llévame en tu corazón Llévame contigo Llévame con tu corazón Súa, súa Llévame contigo Pero siempre en tu corazón Frene, 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 frene Listo, póngase la piel a la gente que es menor de edad Seguir saliendo porque afuera le tenemos al ejército, ¿ya? No, mentira, señor ex, señor ex Un ex al pana que no necesita pedir permiso Para vacilarse jueves, viernes, sábado o domingo, ¿ya? Aquí estamos, aquí estamos Eres el fútbol discote Eres el Andy Full DJ El chamaguito Erick sonaba así A Chico, a Chico Iván y toda su gente, ya saben, mijo A ver, mijo Ay, ya, ya Hoy que te vas sin decirme adiós Sin darme siquiera tuve explicación Nunca imaginé que te ibas a ir Porque tú conmigo Como yo te amé Nadie te amará con tanta ilusión Ni sinceramente Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Frene, 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 frene Frename ¿Dónde estamos la gente de la ferroviaria? ¿Dónde estamos la gente de la ferroviaria? ¿Dónde estamos la gente de la Sedanz? Por favor Yo quiero saber una cosa, mijo ¿Cuáles somos más traicioneros? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Cuáles somos más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¿En cuáles hace el amor más rico? ¿Los hombres o las mujeres? Yo no sé por qué dicen las mujeres Si el hombre es el que tiene la bala, mamita ¡Solos silbadores! ¿Onde estamos los imparables del party? El Andy Níñez Remix El John, ya saben, mijo A la China, de parte de Chapaquito Eri Ya saben, mijo ¡Vamos ahí! ¿Qué tristeza siento en mi alma? ¿Cómo dicen? ¿Qué dolor tan grande de ahí en mí? ¿Y lo dicen si lo vacilan eso? ¿Qué dices adiós y estoy llorando? ¿Sobre la gente soltera? ¿Sobre los solteros? ¿Y estoy llorando? ¿Y estoy llorando? ¿Porque nosotros no queremos ni los mejores ni los peores? ¿Pero si no más? ¡Esta parte! ¡Esta parte! ¿Qué tristeza siento en mi alma? ¿Qué tristeza siento en mi alma? ¿Qué tristeza siento en mi alma? Que salgan bato locos Ponte pila, ponte a sonar Comenzamos de juego poco a poco a llenar Ponte pila a mi hermano que nos vamos vacilando Esa música verdad, comenzamos a sonar Oye bato loco, ponte a vacilar Que llega la hora de juego poco a poco a mezclar Ponte pila a mi hermano que nos vamos a cenar Que nos vamos a vacilar Maquito Eric que se viene a animar 3, 2, 1 A bailar, a vacilar Que suenan los cueros Suenen bonito Aquí estoy Oswando Juano Con sentimiento Ya saben mija A Chamo y Siben En Narváez A Chico Iván A mis amigos de Queen La gente que son más dañas Dele mijo Rechazando mi corazón A Chamo y los vatos locos Yo no tengo que estar ¿Cómo oíse? Rechazando mi corazón Se fue Y ahora yo no tengo que estar Dani Y es Dani FM Vamos Un big song 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 Pongase las pilas A la gente que se viene a gastar más de 20 30, 40, 50, 50 dólares en el bar Aquí estamos Listos y predispuestos El refugio Él es el señor Andy Y él te habla A los tiempos A los meses Años El chamajito En tres Dos Uno A mí me gusta hablar poco Yo creo ¿Quién sabe mijo? Ya se ha confirmado Eventos Allá en la orquesta Son de ritmos En Santa Buchirra Allá nos vemos Oye Chico Iván Chamo Steve Me critican Porque te quiero ¿Cómo oíste? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde está Chico Iván? Chico Iván Dicen que Me critican Porque te quiero Pero a mí Nada me importa Yo te quiero Pesan En todo Pero a mí Nada me importa Yo te quiero A mí Aquí está Chico Iván Dicen que Yo te quiero Amar No es un pecado Ese corazón Que te ama Amar No es un pecado Amar Yo te amo Amar El colega El colega que me dio Alas Mijo Para cuando el chamaquito Dere No se sabe Hace el que Mijo Vamos ahí Lixo 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 Yo quiero ahí Agradecer mucho A uno de los grandes Colegas Colegas Lo que es JJ Producciones Lo que era La dinastía LNB En su tiempo Antaño Mijo ¿Dónde estamos La gente De Chico Iván La gente De Chico De Chico Steven Ya saben ¿Dónde estamos La gente Que no necesita Pedir permiso Para hacer Lo que le hagan A regalar La gana Por favor ¿Dónde estamos La gente Que se van a vacilar Entre amigos Entre panas Señoras y señores Damas y caballeros Señoritas y señoritos Aquí estamos El refugio De Andy Full DJ El chamanguito Benny Babylon Babylon Got us ¿Cuándo saben Eso? ¿Por qué te vas Sin decir Adiós ¿Onde están Panas Que conocen Jarras? ¿Cuándo Conocen Jarras? Nunca Imaginé Que te iba a salir ¿Onde están Los vatos Locos? ¿Onde están Los vatos Locos? Y no vacila Eso Esa parte Esa parte Lo hice Señorita Tengo los brazos Pero oílo Que entran Te blanco Echa pedazo Nadie te amará Con tanta ilusión ¿Onde están Cuando acabas Sin lado Desde los 12 años Nadie te amará Como el chavo Como el chavo Iván ¿Qué mijo? Contesta Y sinceramente Como yo te amé Como tú te amé Dele mi hijo Dele mi hijo Dele mi hijo Siempre mi mente Yo te amé No hago yo ¿Por qué será? ¡Ahora! Dale Dale Por eso Chavarquín O lucha de los pobres Mi corazón Dejando solo el recuerdo De aquel amor No te quiere que suene aquí Para hacerle cantar Exaparte Cuanta gente no tiene compromiso Con nadie lo dice Siempre en mi mente Yo quiero tener Exaparte Para darte todo el amor Que no puede dar Ahora sé que ya te perdí Y no puedo olvidarte No importa si no te despierta Ahí está Queremos seguir haciendo esto Listo ¿Dónde estamos la gente que conoce el nuevo tema? La bandita brazo por favor ¿Dónde estamos la gente que se mata la huella? La gente que no tiene compromiso Con nadie sabe esto que dice Siempre me decían Yo te quiero y te querré Y que me amarías como tanto Yo te amé Pero hoy quien ha sido Solo pienso más en ti Señoras y señores Aquí estamos El refugio Biscotec El Andy Fullby DJ El chamajito Barry A los años Sonamos Aquí se viene Andy Fullby I'm the Daily Power 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 I'm the Daily Power